en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo José Cardoza está en una actividad extracurricular y por tanto hoy no tendremos su resumen pero bueno los periodistas independientes de Nicaragua siguieron hoy exigiendo la libertad de el colega Víctor Ticay que ha cumplido dos meses de estar secuestrado por la dictadura y de esta manera con esta campaña a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se está alzando la voz para que este colega recupere lo que nunca tuvo que haber perdido por realizar su trabajo informativo la libertad escuchemos soy Carlos Fernando Chamorro periodista director de confidencial y quiero condenar el encarcelamiento del periodista Víctor Ticay ocurrido hace dos meses después de que transmitió en su cuenta de facebook unas tomas de la procesión del miércoles santo de semana santa esto es un crimen contra la libertad de prensa y la libertad de expresión que pretende silenciar a los nicaragüenses impedirles tener el derecho de informar el derecho a la libertad de conciencia y le pido a los ciudadanos nicaragüenses que nos sumemos para que ningún periodista siga en la cárcel por ejercer su profesión y por ejercer su libertad de conciencia y la libertad de prensa soy sergio marín cornavaca director de la plataforma informativa la mesa redonda quiero manifestar en principio mi solidaridad con la familia del periodista víctor ticay encarcelado desde hace dos meses por la dictadura de daniel ortega y rosario murillo el encarcelamiento de nuestro colega ticay es totalmente arbitraria y exigimos a la dictadura de daniel ortega su liberación inmediata hola soy elmer rivas periodista de confidencial hoy me sumo a la campaña que demanda la libertad del periodista víctor ticay que hoy está preso que está detenido simplemente por hacer el ejercicio de su profesión de hacer periodismo de salir a las calles y poder contar lo que está pasando demandamos su libertad y pedimos que se respete el ejercicio de la libertad de prensa en nicaragua soy el periodista david quintana director de la plataforma boletín ecológico soy apátrida y exiliado miembro de pecin estoy demandando la libertad de mi colega periodista víctor ticay que hasta ahora no ha sido presentado a sus familiares tenemos derecho a informar y el colega ticay tenía ese derecho perpetuo como periodista independiente es la campaña que los periodistas independientes de nicaragua han lanzado exigiendo que víctor ticay sea liberado porque no ha cometido ningún delito y nosotros nos sumamos a esta campaña y condenamos esta criminalización que la dictadura ha querido instaurar en nuestro país para que el periodismo libre no puede ejercer su labor informativa bien quiero recordarles que el doctor alfonso obviedo reyes y su equipo de american immigration bureau son definitivamente su mejor opción para que su problema legal migratorio sea resuelto rápido sea repuesto sea resuelto a su favor y usted esté tranquilo de verdad asilo político el tema del parúl humanitario reunificación familiar permisos de trabajo refugio cada uno de estos temas pueden ser resueltos desde el el despacho del doctor alfonso obviedo reyes y su equipo de american immigration bureau porque tienen la experiencia las herramientas la expertise el conocimiento para que usted se sienta bien representado y que no tenga ningún temor porque es a través de su gestión es que el problema legal migratorio que usted tiene va a ser resuelto american immigration bureau y el doctor alfonso obviedo reyes 305-613-6409 o escriba a obviedo 13 arroba gmail punto com bien hay otro sacerdote otro presbítero que ha tenido que salir de nicaragua porque la dictadura le ha indicado que si no se va va a ser secuestrado se trata de el presbítero de la diócesis del león johnny jose guerrero blanco se exilió de nicaragua ante el acoso constante de agentes de la guardia sandinista y fanáticos de la dictadura esto lo informó marta patricia molina la doctora marta patricia molina que es defensora de derechos humanos y autora de la investigación nicaragua una iglesia perseguida dijo sé que el sacerdote huyó del país por la persecución ortega murillo porque él ha sido frontal en contra de la dictadura es lo que indicó marta patricia al hablar de este tema guerrero era responsable de la iglesia san pedro en el barrio sutiaba en león y cumplió recientemente 24 años de sacerdocio el 25 de marzo pasado este caso es particularmente grave el caso de el sacerdote johnny jose guerrero blanco porque porque aparte de que se trata de otro es cura que se ha visto obligado a salir de nuestro país por la persecución de la dictadura radio darío que tiene muy buenas fuentes lógicamente en león informó que quien le envió el mensaje no le envió quien le dio directamente el mensaje de la dictadura es decir quien sirvió de mensajero de ortega y murillo para que johnny jose guerrero blanco el cura se enterara de que iba a ser secuestrado fue nada más y nada menos que esta persona que ustedes van a ver en pantalla el obispo de león sócrates rené sándigo si señor así como lo escucha le llamó por teléfono a johnny guerrero el sacerdote johnny guerrero y le dijo retírese del país ya que de lo contrario será encarcelado junto a su conductor en el chipote radio darío de nuevo que tiene muy buenas fuentes en león aseguró que la policía de ortega y de murillo allanó la casa del religioso o del sacerdote guerrero el pasado fin de semana hasta ahora no hay ninguna señal de intervención ni de confirmación ni negación ni pronunciamiento alrededor de la salida de este cura de parte de la diócesis del león guerrero también estuvo a cargo del santuario diocesano nuestra señora de los remedios en que salgua que león es decir que el obispo de esta diócesis que lógicamente tiene una afinidad con la dictadura después y esta afinidad no es porque sea sandinista sócrates rené sándigo esta afinidad fue manifiesta después de que se le perdió una computadora cuando era obispo de chontales se le perdió la computadora y comenzó a bailar el comandante se queda que abre la computadora yo no lo sé es como aquel es la kit se acuerdan aquel es la kit que escribía artículos en el diario la prensa hablando muy claramente o señalando muy claramente que nicaragua estaba bajo una dictadura de un momento a otro es la kit cambió cambió y se volvió se nutrió con sotana y para en aquel momento es la kit dijo si lo que creen es que tienen algún vídeo en el que estoy en situaciones complicadas para no repetir lo que él dijo entonces más o menos tienen claro de lo que se refiere este asunto si lo que creen es que tienen un vídeo en donde me tienen en una situación complicada están equivocados yo siempre creí que eso era como curarse en salud pero bueno vuelvo a sándigo y lo relaciono con ese la kit porque se perdió la computadora y comenzó a bailar el comandante se queda que hay en la computadora habrá será de tal dimensión como lo que ocurre con el hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden Hunter Biden que dejó una computadora en un lugar llegó a un lugar esa es una de las cosas que no se investigan aquí es una cosa muy importante decirlo el hijo del presidente de los Estados Unidos llegó a un lugar porque su computadora no encendía o estaba dando problemas que se apagaba sola pero llegó parece en aquel momento en una situación saludos llegó a una situación lastimosa porque parece que andaba un poco alterado no estaba en sus cabales llegó a un lugar dejó la computadora y nunca volvió por ella parece que se le olvidó donde había dejado la computadora pasó un año y el dueño del lugar en el que quedó la computadora decidió que la computadora había que limpiarla para venderla y fue cuando comenzó a ver lo que había en la computadora que se encontró cantidad de archivos que comprometían a Hunter Biden no solamente con fotografías y videos en los que aparecía él con mujeres más jóvenes que él y que parecían ser de Rusia según lo que se ha dicho hasta ahora y también había quizá lo más grave correos electrónicos que señalaban relaciones económicas financieras de la familia del presidente de los Estados Unidos o de Hunter Biden en ese momento hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos porque estamos hablando de una relación larga y además el candidato a la presidencia cuando se destapó el escándalo el candidato a la presidencia a Biden hoy presidente de los Estados Unidos entonces esa computadora se convirtió en una bomba hasta ahora no ha habido una investigación que vaya más allá en ese caso entonces yo lo relaciono con uno de Sandigo porque ¿qué habrá en la computadora que se perdió? que cambió tan dramáticamente de visión aquel hombre que nunca ha sido sandinista Sandigo nunca ha sido sandinista y él lo mismo lo dijo en una entrevista con medios de comunicación hace unos años pero resulta que ahora tu cortacinta con el alcalde de León aparece en la gritería mientras nadie de la iglesia católica puede celebrar aparece celebrando dicen que lo afectaron con lo de las cuentas también con las cuentas congeladas de la iglesia católica a todo el mundo ¿verdad? a todo el mundo le congelaron las cuentas sin excepción eso no significa eso no significa que Sandigo esté esté lejano a la dictadura no simplemente tenían que ser parejos porque iba a ser muy evidente iba a ser muy evidente que que lo dejaran a él incólume y al resto lo los persiguieran pero bueno resulta pues que este sacerdote Johnny José Guerrero blanco se exilió de Nicaragua y fue Sandigo el que le dijo retírese del país si no quieres ser secuestrado por la dictadura dígame no, no hábleme no lo escucho ese murmullo me cuesta mucho ¿qué cosa? no sé si en Cuba toda la iglesia católica yo no creo que sea así tampoco yo creo que en Cuba hay iglesias católicas que son por llamarlo de alguna manera de libre criterio pero no se meten en situaciones complejas es decir evitan confrontarse con la dictadura para seguir trabajando y es a lo que apunta la dictadura la sacerdotisa Murillo quiere ser ella la que dicte ¿qué es lo que se va a decir desde los púlpitos? lean el evangelio y a la hora de la homilía vuelvan a leer el evangelio y en la homilía vuelvan a repetir el evangelio y digan que está bonito punto no digan nada más aunque el aunque el país se esté derrumbando ustedes no pueden decir nada aunque la carestía de la vida esté por las nubes aunque los derechos humanos estén aplastados aunque no haya posibilidad de nada nada que tenga que ver con democracia ustedes digan que las cosas están lindas en la biblia en el evangelio y punto eso es lo que tienen que hacer díganme le escucharon ustedes la verdad no le escucharon pero bueno les traduzco lo que ella me está diciendo se dio cuenta Murillo de que su homilía su homilía su de que su letanía del mediodía no iba acorde con lo que los sacerdotes estaban diciendo en las parroquias y por tanto dice espérate un momentito aquí nos están haciendo daño esto y sobre todo voces como la de la de Monseñor Álvarez que incómodas 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 porque dicen la verdad así que bueno más o menos así está la cosa con lo que ha ocurrido en León la misma doctora Marta Patricia Molina ha hecho un recuento imagínense ustedes 77 sacerdotes curas monjas y religiosos han sido obligados a abandonar el país desde el 2018 hasta el 2023 escuchen bien ahí está también incluido lógicamente el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Váez al menos 40 sacerdotes han sido expulsados en los últimos cinco años entre ellos también el sacerdote panameño donaciano Alarcón también fue expulsado el nuncio apostólico representante del papa en Managua fue de los que está en la lista de los expulsados otros 17 curas se marcharon al exilio alegando razones de seguridad a 12 sacerdotes la dictadura les prohibió la entrada al país y ocho de ellos fueron desterrados declarados apátridas y prófugos de la justicia tras ser acusados por delitos considerados traición a la patria según lo que ha indicado la doctora Molina escuchen bien de los 77 sacerdotes curas monjas y religiosos que han abandonado el país por razones de seguridad o porque han sido expulsados o porque le han negado la entrada al país 41 de ellos son hombres y 36 mujeres cuéntense entre ellas las monjitas de la Santa Teresa de Calcuta y otras que han las monjitas trapensas que les robaron el monasterio esto de acuerdo a los datos de la investigadora Marta Patricia Molina este dato es más que interesante entre 1979 y 1986 es decir entre el año en el que fue derrocada la dictadura de Somoza y la mitad y un poquito más de la primera dictadura militar sandinista en la década de los 80 la iglesia reportó la expulsión de 16 curas y dos monjas escuchen bien en 7 años entre 1979 y 1986 fueron expulsados 16 curas y dos religiosas entre el 2018 18 y el 2023 en 5 años 77 ustedes se dan cuenta de la dimensión de la persecución que hay de la dictadura en contra de la iglesia lógicamente que está incluido Monseñor Pablo Antonio Vega en 1986 entre ese número de los 16 lo agarraron lo montaron en un helicóptero y lo fueron a dejar en una selva cerca de la frontera con Honduras ahí lo dejaron a Monseñor Pablo Antonio Vega si señor Nicaragüense si o sea a ver ahora ya no ya no es que necesario que sea de un de un país extranjero un país extraño a Nicaragua para que te expulsen si son nicaragüenses y la dictadura dice que te vas te vas no es necesario que sea extranjero una cosa muy pero muy muy dura la que está pasando alrededor de nuestra iglesia católica 77 personas entre ellos curas sacerdotes religiosas monjas han abandonado el país hasta hoy el último que se conoce Johnny José Guerrero premítelo de la diócesis de León quien estaba de responsable la iglesia San Pedro en el barrio Suteaba de León y que cumplió en marzo pasado 24 años de sacerdocio así está la cosa en relación a la iglesia católica Joss Roots Color Bar recuerde Joss Roots Color Bar es su mejor opción para realizarse el retoque y refrescamiento que necesite el color de su cabello allá en la ciudad de Belén Texas recuerde que la dirección en 6809 Jimmy Rock pero antes marque el 2818885184 para que lo estén esperando con su cita y que salga con su cabello bestial como se dice popularmente nítido vamos a ver si allá el vecino Cantillano que vive allá en Dallas se da una vuelta por Joss Roots Color Bar y lo dejan nítido como que para el día del padre lo que lo dejan nítido en Joss Roots Color Bar con el retoque y refrescamiento en el color de su cabello si señor se acuerdan de la joven brasileña estudiante de medicina Rainea Lima da Costa que fue asesinada por un paramilitar ahí cerca de las lomas de Montserrat esta joven guapa que descansa en paz pues fíjense que la dictadura se negó a ofrecer asistencia jurídica internacional en materia penal a Brasil cerrando las puertas para que investigue su asesinato perpetrado el 23 de julio del 2018 en Managua según documentos oficiales del Ministerio Público de Pernambuco allá en Brasil las autoridades o mejor dicho la dictadura no le proporcionó la información que estaban solicitando en la búsqueda de justicia porque se trata de un delito político amnistiado es decir ya está yo les dije esa amnistía esa amnistía lógicamente que se trata para auto perdonarse Ortega y Murillo en primer lugar y todos sus matones el argumento en aquel momento fue que era que los secuestrados políticos no hallaban como sacarlos a los primeros 800 que tenían ahí entre ellos Miguel Mora Lucía Pineduau Medardo Mairena la primera camada Irlanda Jerez toda la primera camada de secuestrados políticos y entonces inventaron esa ley de amnistía para matar dos pájaros de un tiro quitarse de encima la presión de la comunidad local e internacional sobre la exigencia de liberar a los secuestrados políticos y lo otro sin ninguna duda era amnistiarse ellos mismos entonces ahora el procurador Luis Antonio Miranda Amorín brasileño de la oficina 13 de esa instancia de la procuraduría en Brasil informó el pasado 22 de mayo que la dictadura les negó el acceso a una copia íntegra de los actos de investigación y judiciales en torno a esta situación dice entre comillas la información la documentación contiene una carta con la solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal trámite que dirigió esa procuraduría a Nicaragua que tenía como objetivo la obtención de copia íntegra de los actos de investigación y judiciales relacionados al homicidio de Rainea da Costa este pedido fue negado Lula que es un blanqueador de los dictadores sabía que esto iba a ser la respuesta hace la solicitud para decirle a la mamá de Rainea que ha exigido justicia mire nosotros estamos tratando de ayudarle pero allá en Nicaragua dice que eso ya no es que ya caducó ese caso está cerrado ¿por qué? porque hay una amnistía se trata de un delito político amnistiado ¿se acuerdan que hay un paramilitar y que allá anda ahora de empleado de la dictadura siempre? como que no ha matado a nadie como que no ha pasado nada pero en Brasil hay un principio de justicia que se llama el principio de extraterritorialidad que de acuerdo a los convenios que tenga con el país con el que se suscribió o un convenio internacional puede solicitar que se juzgue ¿verdad? en el país en el que se comete el delito en contra de un nacional brasileño ejemplo de esto hace poco y estoy seguro que algunos de ustedes saben de este caso a un jugador brasileño Vinicius que juega en el Real Madrid en un estadio de España el público comenzó a gritarle mono ¿por qué? de la raza negra y comenzaron en coro a ofenderlo lo cual hizo que el partido se detuviera y se armó un escándalo porque se trata de racismo pues entonces Brasil puede puede pedirle a España que busque a los responsables de organizar esta acción racista en contra de Vinicius para que sean juzgados en España por este caso podría pasar lo mismo si se tratase de voluntad en Nicaragua pero ya de nuevo Lula hace el parapeto ¿verdad? piden a la a la dictadura de Ortega a quien Lula respalda sin ninguna duda pues que mande la información el expediente todo lo que se hizo de investigación no se investigó nada simplemente porque imagínense que en el caso de esta muchacha brasileña acusaron a Pearson se llama el paramilitar acusaron a Pearson de homicidio cuando se trata de un asesinato a todas luces no estaba portando Pearson un arma una pistola que podría considerarse cualquier arma es peligrosa y cualquier pistola es peligrosa pero no es lo mismo una pistola 22 un este una pistola 38 ¿verdad? un revólver 38 que es una escopeta de asalto o un rifle de asalto mejor dicho que era lo que tenía este tipo entonces cuando vos me decís que es homicidio y no asesinato desde ahí te das cuenta de cuál es la investigación nada simplemente se trató de capear lo más que se pudiese la responsabilidad de este criminal de este matón de la dictadura y ahora en Brasil le dicen o a Brasil le dicen que esto se trata de un delito político amnistiado y que no les pueden dar ni una sola de las informaciones relacionadas con el asesinato de la joven brasileña Rainea Lima da Costa estudiante de medicina que fue asesinada allá en Nicaragua el 23 de julio del año 2018 en pleno de la crisis sociopolítica con los tranques y con las manifestaciones en las calles ahí murió esta joven asesinada por si en ese entonces después de las 5 de la tarde el que anduviese en la calle estaba listo y servido la dictadura lo iba a matar lo mataba y ya está aparecían tirados los jóvenes aparecían o llegaban balaseados a los hospitales no los atendían los dejaban morirse en ese momento ahí hay un joven que apareció allá en la cuesta de los mártires en la cuesta del plomo todo ese todo ese proceso que fue terrible ahí en ese contexto fue que Rainea Lima da Costa fue asesinada por Pearson el paramilitar y ahora resulta que le dicen a Brasil que ya se han iniciado ese caso y que no les pueden dar ningún tipo de información en la búsqueda de la impunidad absoluta ¿verdad? ¿pueden hacer algo malo brasileño? sí recurrir a la justicia internacional ¿van a hacerlo? yo no lo creo yo no lo creo mientras esté un paradictatorial como Lula que es una vergüenza es una vergüenza porque es un delincuente que no tuvo que haber participado en las elecciones porque no es que fue declarado inocente Lula recuerde ese de esto por el caso de Lavallato corrupción fue una cuestión más técnica procedimental por la cual se elimina el proceso que porque él es inocente este delincuente que debería estar preso ahora quiere ponerse como el como el gran mediador ¿verdad? la figura política de América Latina tratando de mediar en el conflicto con Ucrania y también tratando de lavarle la cara al criminal de forma dictador Nicolás Maduro diciendo que es una narrativa la que hay en contra de Venezuela ese es el tipo que debería proceder a reclamar justicia internacional por este caso de una brasileña asesinada por la dictadura en Nicaragua pero eso no va a pasar eso no va a pasar definitivamente si señor quien a Pearson aquí está Pearson dice doña Dickel lo andaba buscando doña Dickel mientras yo estaba haciendo mis comentarios el paramilitar que asesinó a la joven Rainea Lima da Costa el 23 de julio del año 2018 aquí está si ex militar ¿verdad? que creo que es así es profesor de karate y ahí anda tirando patadas tranquilo golpeando a gente en clases y todo no sé qué este es el que mató a la brasileña y fue amnistiado y por eso ni un solo papel para Brasil para que se investigue no es que eso fue tenían que o sea era demasiado evidente pero tenían que buscar cómo salvarlo tenían que buscar cómo salvarlo y a ver pues programando la cosa si señor recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica está a su servicio está a su disposición para que usted coma sabor 100% nicaragüense acá en Estados Unidos o en Canadá usted decide hasta donde se lo llevan hasta la puerta de su casa marcando el marcando el 786-488-5553 o entrando al sitio web a través de este código que tiene por acá en el banner pida todo lo que se le antoje y le aseguramos que va a llegar en tiempo y forma con una calidad extraordinaria con un sabor exquisito y es definitivamente 100% nicaragüense no se olvide de no se atrase pida a Nakatamal Nica y disfrute de nuestra comida deliciosa en medio de toda esta situación que está pasando y con el mundo convulsionado y con Estados Unidos con problemas al interno con problemas en la guerra de Ucrania con problemas de migración a Nicaragua va a llegar la próxima semana el titular de la dictadura iraní si amigos y amigas la próxima semana Ebrahim Raisi este señor que está en pantalla va a viajar a las dictaduras del continente a Nicaragua a Cuba y a Venezuela con el supuesto objetivo de fortalecer las relaciones en materia económica política y científica según informó la agencia oficial de noticias de Irán Irna al frente de una delegación Raisi buscará desarrollar la cooperación económica política y científica todo esto es nada más y nada menos que cuento de camino porque lo que están buscando es como fortalecer el apoyo ideológico desde el punto de vista de apoyo de logística militar de logística de espionaje porque se trata de enemigo jurado de los Estados Unidos recuérdese que Irán y Nicaragua como mejor dicho Irán y la dictadura de Ortega han sostenido diversas reuniones y la última fue en febrero cuando llegó el canciller de la dictadura de Irán José Amir Abdul Ayam recuérdese que ahí estuvo en Managua y que se habló de acuerdo a un informe de inteligencia de los Estados Unidos se habló de cooperación militar de parte de Irán hacia Nicaragua y dijeron de que bueno pues dijeron de que este mismo cuento que se tiene aquí en materia económica política y científica olvídense de cuentos aquí se trata de que la dictadura y sus padrinos que son casualmente las dictaduras y los regímenes más salvajes que hay en el mundo y que dicho sea de paso poseen en su arsenal bombas atómicas están en una práctica de reuniones cada cierto tiempo cercanías conspiración yo de nuevo repito yo de nuevo repito que me parece que aquí están viendo con soslayo con cierto desdén una situación que es altamente grave altamente grave que este tipo llegue a Nicaragua la próxima semana debería de ser visto con no como preocupación porque estamos preocupados y se escucha si estamos preocupados no se preocupen ocúpense cuando ojalá que no ocurra pero yo siento que de pronto va a aparecer algo terrible y Nicaragua va a ser utilizada como territorio para eso terrible que puede ocurrir aquí estás hablando de gente que trabaja con el terrorismo y que no tiene de ninguna manera reparo en atacar a civiles acuérdense acuérdense como esa dictadura teocrática de Irán como ante las protestas que se han dado mata en público a sus opositores tratando de dar lecciones al resto de los habitantes de Irán son políticas que después podrían experimentar y repetir en Nicaragua ahorita están secuestrando ahorita están desterrando podría ser que de repente se les ocurra colgar a alguien en público le podría ocurrir de repente eso ¿por qué? porque es una manera le puede decir este el titular de la dictadura Ebrahim Raisi le puede decir a Ortega ¿por qué no le se demostra a la gente que puedes matarlos en público? para que aprendan a respetarte porque aquí hay una disposición de la dictadura de sembrar el terror a como de lugar que la gente tenga miedo de todo en Nicaragua de murmurar incluso en contra de la dictadura porque miren ahorita por ejemplo al padre Guerrero Johnny José Guerrero Blanco ¿de qué lo señalan? de hablar en contra de la dictadura por eso le dijo Sandy mejor váyase váyase no quiere que lo echen preso ese fue el mensaje que le dio entonces al ver esta situación yo de nuevo creo que Estados Unidos no está viendo las cosas o no está tomando las previsiones debidas alrededor de este tema y lo ligo este este asunto con el la tercera entrega del trabajo de expediente público esta entrevista que le han hecho a Vladimir Robinsky que es un es el director del laboratorio de política y relaciones internacionales del instituto colombiano de estudios superiores de incolda aquí voy a añadir que él va a poner en pantalla esta es la tercera entrega espero que la estén leyendo está más que interesante cada uno de los datos que nos han presentado los amigos del expediente público en esta en este trabajo muy bien muy bien elaborado periodismo de investigación periodismo de profundidad dice en parte del texto para que ustedes vean por qué lo ligo con esto para Robinsky a pesar de la notable presencia rusa Nicaragua no es un centro de operaciones ruso todavía pero Moscú tiene una carta blanca o tiene una carta blanca de Daniel Ortega quien se presta para respaldar todas las cosas que están haciendo los rusos aunque a ellos no les interesa para nada lo que necesita Nicaragua o contribuir a mejorar las condiciones de la gente entre comillas Nicaragua se presta de manera muy cínica a los intereses de esta Rusia de Vladimir Putin que busca tener en América Central condiciones para transformar si así lo quieren a Nicaragua en un centro de operaciones de sus actividades aquí en América Latina remarcó el entrevistado agregó en Nicaragua básicamente tienen manos libres para poder hacer muchas cosas y lo están haciendo efectivamente con el centro de entrenamiento con una estación de sistema satelital etcétera que por la ubicación geográfica de Nicaragua es tan importante porque esto sirve obviamente para guiar no solamente los carros sino también la arma de alta precisión los barcos militares los aviones etcétera que les parece por eso es que les digo que Irán Rusia y China tienen a Nicaragua como cabeza de playa como cabeza de playa para atacar a los Estados Unidos esto que dice aquí Vladimir Robinsky el entrevistado por expediente público que a través de esta estación satelital se pueden guiar armas de alta precisión que les parece barcos militares y aviones Dios mío estamos hablando de una situación altamente explosiva altamente peligrosa y que debe ser vista con urgencia de parte de Estados Unidos vean el trabajo también de expediente público espero que hayan leído las tres entregas esta última es la de miércoles y con esa se cierra la serie pero está bien detallado y este investigador conoce muy bien la situación y explica muy bien por qué Ortega es barato para los rusos y por qué es peligrosa esta relación en momentos en el que la dictadura en el caso de la rusa se ve complicada porque en Ucrania no termina de cumplir su cometido que es apoderarse de ese país y porque Ortega también está aislado y necesita ese aliado como es Rusia y en este momento a Putin le interesa que Ortega se mantenga la mayor cantidad de tiempo en el poder porque es su mejor aliado en América Latina y también le interesa Irán y también le interesa China si señor así que cuidado porque las cosas me parece a mí que se están complicando en ese sentido yo a veces hago mofa de la parte relacionada con la economía lo del dólar que se va a acabar la dictadura el dólar como dice el tenor frustrado pero al margen de la mofa no podemos tampoco ver con desdén ni hacer burla de esta conflagración de estos matones internacionales de esta mafia Rusia China e Irán que tienen definitivamente como enemigo común a Estados Unidos y que no dudaría en ningún momento en atacar a este país si así lo dispusiesen si señor bien Dante Mossi está alegre porque está alegre Mossi ah porque Nicaragua Honduras Costa Rica El Salvador y Guatemala han aprobado un plan de transición vean ustedes el tweet que compartió Mossi más temprano ayer los cinco gobernadores de los países fundadores del BESI acordaron un plan hacia la transición ordenada de la presidencia ejecutiva y el fortalecimiento de la institución agradezco 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 el apoyo de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica dice que está alegre entonces porque acordaron un plan de transición hacia la transición ordenada de la presidencia ese plan debería de contemplar que Mossi sea investigado que Mossi sea llevado a los tribunales por hacer charanga con los recursos del BESI tanto en la parte administrativa como en el en la financiación de la dictadura de Ortega y de Murillo ese plan debería contemplar eso una investigación profunda sí señor de Mossi que se convirtió en el principal pilar sostén económico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ese plan debería contemplar eso pero pues lógicamente que Mossi sabe hasta dónde puede llegar esto en otras noticias no aquí quiero poner esto este video me llamó la atención de Max Jerez en el que prácticamente señala de que la unidad de la oposición no se puede decretar pero dice que se está dando y en este video muestran a diferentes desterrados políticos en un local trabajando en conjunto y no solamente desterrados sino exiliados que han tenido algo que ver con liderazgo opositor que están ahí en esa reunión y que por tanto según Max esa unidad camina independientemente de todo veamos y escuchemos la unidad es un hecho que se va a manifestar en la práctica no podés declarar la unidad pero podés trabajar de forma coordinada y eso son acciones que te llevan a actuar yo he visto recientemente liderazgos de la oposición participar conjuntamente en diferentes actividades esos son signos positivos nadie ha declarado la unidad pero vos la podés ver de hecho y esto te da un sentimiento de esperanza yo creo que la gente tiene que notarlo tiene que ver que los líderes de diferentes organizaciones están trabajando de manera coordinada para hacer lo más que pueden por la libertad del pueblo nicaragüeno asamblea por la democracia asamblea nicaragüense por la democracia dice este último interesante lo que dice Max la unidad no puede decretarse pero según las imágenes que se ven ahí pues hay un conjunto de personas que están haciendo algo para eso es lo que uno puede interpretar habría que ver cuál va a ser el resultado de varios de los desterrados políticos pueden ver ahí y no solamente desterrados como les digo también personas que han estado involucradas en organizaciones opositoras y movimientos sociales organizaciones de la sociedad civil así que interesante el video de Max Herés en el cual se observa diferentes personajes que tienen algún tipo de liderazgo y sobre todo esto que dice la unidad no se puede decretar pero la unidad dice que se está dando vamos a hablar más adelante con José Antonio Peraza sobre este tema y hablando de unidad organizaciones opositoras piden aplicar con todo la ley renacer aquí está el comunicado que emitieron más temprano en el cual hacen referencia siete organizaciones opositoras pidieron este 7 de junio a Estados Unidos aplicar la ley renacer que establece sanciones más duras para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder desde hace más de 16 años dice el comunicado que van a ver en pantalla recomendamos encarecidamente que se aplique plenamente la ley renacer también sugerimos que se realice una audiencia conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre el estado de la implementación de la ley que es lo que dicen particularmente al referirse a la ley algunas acciones que pueden ser tomadas dentro del marco de la ley renacer son identificarse los activos del régimen ilegítimo en Estados Unidos esto no solo debe incluir a los miembros de la familia Ortega Murillo sino también a otros altos cargos del régimen y las fuerzas armadas sus activos deben ser congelados B Estados Unidos debe alentar acciones similares por parte de sus aliados en todo el mundo particularmente en Europa Canadá y América Latina C las sanciones selectivas deben dirigirse a empresas y sociedades incluidos sus propietarios y directivos vinculadas al régimen que se benefician de las exportaciones a Estados Unidos D las sanciones selectivas deben continuar para el ejército y sus inversiones financieras deben ser investigadas E se debe elaborar un informe público sobre los fondos recibidos por el régimen de parte de las instituciones financieras internacionales indicando que países votan a favor de la entrega de estos fondos y el estatus de los fondos que han sido aprobados que se hagan preguntas como ¿han cumplido el régimen con los acuerdos de préstamos? ¿hay auditorías? ¿se están beneficiando de estos préstamos firmas y empresas vinculadas al régimen? F ¿debería elaborarse un informe similar sobre las relaciones del BESI con Nicaragua incluyendo el papel de sus miembros Argentina Colombia Costa Rica México Panamá España Corea del Sur y Taiwán G asimismo debería redactarse un informe sobre el papel de las agencias de Naciones Unidas que manejan los fondos de las instituciones financieras internacionales para el régimen ilegítimo de Ortega y Murillo recomendamos recomendamos encarecidamente que se aplique plenamente la ley renacer también sugerimos que se realice una audiencia conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre el estado de la implementación y ahí están firmando este documento de iniciativa por el cambio FUNADEC Nicaragua Freedom Coalition entre otros además de la organización de presos políticos de Nicaragua es decir están pidiendo estas siete organizaciones que se aplique en toda su dimensión al renacer y cierro mis comentarios lamentando el editorial del diario de la prensa del día de hoy porque contrario a lo que dice este conjunto de organizaciones opositoras el diario de la prensa escribió este o publicó este artículo el editorial de hoy titulado de la siguiente manera no se preocupe doña de que lo voy a leer sanciones económicas agravan crisis migratoria yo estoy sorprendido con esto porque me parece incomprensible de parte de el editorialista del diario de la prensa plantear tal cosa cuando en realidad son las sanciones el único elemento de presión que queden contra la dictadura pues resulta que ellos dicen que no hay que explicar voy a leerlo voy a leerlo sanciones económicas agravan crisis migratoria el domingo 4 de junio la cadena estadounidense de televisión CNN en español cuya señal está prohibida en Nicaragua transmitió una entrevista con el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez realizada por el periodista Andrés Oppenheimer la entrevista fue sobre la desbordada afluencia migratoria hacia Costa Rica en particular la nicaragüense que le causa grandes gastos económicos y graves problemas sociales al gobierno costarricense en un artículo de opinión sobre dicha entrevista que tituló paraíso perdido Oppenheimer menciona que Costa Rica salió clasificada como el país más feliz de América Latina en el reporte mundial de la felicidad en el año 2023 pero la llegada masiva de refugiados de Nicaragua Venezuela Costa Rica Haití Rusia y Ucrania entre otros factores están creando crecientes problemas en el paraíso regional Oppenheimer indica que el primer mandatario costarricense le aseguró que la situación se le está saliendo de las manos a su gobierno el presidente Chávez le dijo que Costa Rica quiere seguir siendo un ciudadano global responsable amistoso que protege los derechos de las personas pero esto es un problema global y no solo nosotros tenemos que asumir la factura los países receptores de migración los Estados Unidos y Canadá especialmente deberían ayudarnos más el gobierno de Costa Rica ha recibido alguna ayuda externa para hacer frente a la crisis migratoria en febrero de este año la ONU anunció que le daría un primer apoyo de 600 mil dólares y España ha ayudado con varios millones de euros pero esto es muy poco para cubrir las crecientes necesidades que causa la creciente llegada de migrantes el periodista Oppenheimer advierte que la crisis migratoria se puede convertir en un desastre y se declara de acuerdo con quienes piden sanciones económicas para Nicaragua es que entre comillas ya no se trata sólo de un problema interno sino de una crisis de refugiados que está afectando a los países vecinos y poniendo en riesgo la felicidad de Costa Rica opina Oppenheimer de manera que según él quizá ya sea hora de imponer a Nicaragua las sanciones económicas que piden algunos activistas políticos contrario al gobierno de Managua aquí viene la parte que me parece inconcebible de este editorial con el respeto que merece la opinión del periodista y escritor Oppenheimer debemos señalar que lo que él dice es un contrasentido las sanciones a la economía de Nicaragua empobrecerían más a la gente y muchas más personas desesperadas se irían del país a Costa Rica y Estados Unidos en busca de mejores oportunidades en todos los países que han sido sancionados económicamente la situación material de la gente común ha empeorado drásticamente y los regímenes políticos a los que supuestamente se ha pretendido castigar con tales sanciones no han cedido el poder y ni siquiera hicieron reformas democráticas que valeran la pena lo único que hicieron al fin y al cabo fue aumentar los sufrimientos de la población y acrecentar la migración de personas necesitadas y desesperadas incomprensible que el diario de la prensa y su editorial se pongan para ocupar la palabra la palabra que ellos mismos utilizaron en contrasentido de lo que los opositores nicaragüenses están solicitándole a los tomadores de decisiones en Estados Unidos en Europa en Canadá y en todas partes el argumento del editorialista no tiene fuerza ¿por qué? porque la migración ahí está los migrantes nicaragüenses están saliendo todos los días entonces pareciera que el planteamiento es que no haya sanciones para que Ortega cambie de rumbo ¿acaso suavizando o no presionando a la dictadura va a cambiar de rumbo? ¿ha cambiado de rumbo acaso Cuba Obama redujo la presión y las sanciones hasta fue a Cuba Obama y Cuba no cambió ¿acaso Venezuela el deforme Nicolás Maduro va a perder el poder o va a dejar el poder por elecciones libres transparentes como se los está pidiendo la comunidad internacional y hay unos acuerdos ahí en el que las sanciones se han reducido y entonces uno dice ¿de dónde sale o se concluye que reducir la presión a los dictadores va a significar mejoras para el tema democrático en Nicaragua señores señores del diario de la prensa de pronto yo he escuchado aquí en Miami y casualmente gente del tranque de Miami hacer críticas a empresarios a representantes del gran capital que abogan algunos de ellos para que el país no sea apretado en temas relacionados con la economía con el CAFTA porque entonces va al descalabro ¿saben cuánto tiene Cuba? más de 60 años ¿tenemos que esperar eso los nicaragüenses? yo creo que no se los he dicho aquí en más de una ocasión estoy seguro que la mayoría de los nicaragüenses están en disposición de asumir los costos de una apretada de verdad la dictadura pero que salga del poder porque se le volvería insostenible la nación con las sanciones de verdad las que le llama el doctor Carlos Sánchez Versailles inhabilitantes sanciones inhabilitantes y se pagaría el precio pero que salga la dictadura pero si nos ponemos en el plan de que es que si se aprieta mucho entonces la economía va a estar más difícil y más migrantes van a salir los nicaragüenses se van a seguir yendo van a seguir saliendo de nicaragua porque no hay presente ni futuro en un país que está prácticamente secuestrado en su totalidad por una dictadura criminal y sangrienta como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo yo me sorprendo muchísimo con este editorial porque va en contrasentido como dicen ellos de lo que buscan los opositores y de lo que hablan los opositores y entonces ahí donde dice la comunidad internacional hombre y que es lo que quieren los nicaragüenses mano no les entendemos y para que vean o sea se trata de un medio de comunicación al que yo respeto y a un editorialista al que yo respeto pero me parece que está fuera de lugar completamente va en contraposición en contrasentido y a contracorriente de lo que significa la única herramienta de presión que existe para la dictadura porque en Nicaragua es imposible hacerle presión dentro entonces cerremos este caramanche y no vamos mano porque si vamos a estar pensando en que en que más inmigrantes van a venir si los nicaragüenses se van a ir señores de la prensa señores editorialistas de la prensa vaya a darse una vuelta al aeropuerto en la madrugada y va a ver como viene hasta la pata el avión de Spirit de nicaragüense vaya a darse una vuelta ese es el que ha salido por aeropuerto el resto vienen independientemente del título 42 independientemente de que se endurezcan las reglas y los instrumentos y sean más más radicales en la frontera ahí vienen buscando cómo llegar yo yo de verdad lamento esto porque acabo de leer yo aquí un documento de organizaciones opositoras está pidiendo que la ley renacer se aplique con todo su rigor y resulta pues que eso es visto como malo por el editorial de la prensa que lamentable y es por eso de nuevo es por eso de nuevo que cuando llegan donde los embajadores donde los representantes de los países primero piden verde y después piden rojo y después piden azul y después piden celeste y después piden amarillo como hacemos con los nicaragüenses hermano son estas contradicciones y estos insentidos los que la comunidad internacional dice y qué hacemos si apretamos con todo qué hacemos que venga la anarquía en nicaragua sin nadie que pueda asumir porque no hay coherencia no hay uniformidad en lo que se quiere es impresionante de nuevo no cambió nada con que se suavizara las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y Obama fue ahí está aquí está Obama en Cuba la plaza de la revolución en Cuba cambió algo no cambió nada no cambió absolutamente nada va a cambiar algo si a Ortega le quitan las sanciones o dejan de sancionarlo pensando en que no salgan más nicaragüenses los nicaragüenses van a salir porque no hay presente ni futuro en nuestro país porque está aplastado en sus derechos y en su dignidad por una dictadura que está dispuesta a morir en el poder increíble perdónenme pero realmente es indignante ver este tipo de planteamiento vamos a la pausa comercial y volvemos con José Antonio Peraza politólogo desterrado excarcelado y desterrado por la dictadura vamos a hablar de este tema y de lo que hemos estado acá también planteando estos estos tópicos con él porque pareciera entonces que los nicaragüenses a lo interno y en la parte de la comunidad internacional se quedan sin herramientas para presionar a la dictadura ¿cómo hacer? ¿dónde estamos? vamos a la pausa antes recordarles que la familia multiservice la familia multiservice ahí encuentra usted en un solo lugar diferentes respuestas para todos sus problemas notario público venta compra renta de casas ahí lo resuelve reparación de crédito también temas relacionados con el parol humanitario ahí encuentra un escritorio en el que pueden ayudarle completamente envío de carga puerta a puerta seguro de vida seguro de auto seguro médico seguro de casa todo esto lo encuentra en un solo lugar en la familia multiservice acá en nor miami así que le invitamos a que marque los teléfonos y que en un solo lugar usted resuelva cada uno de sus problemas hágase patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí usted encuentra el camino para ser patrocinador directo de este su programa desde tres dólares mensuales usted puede ser de los que nos ayude a romper el muro de la censura todos los días agradecemos a quienes lo han hecho ya quienes son familia patreon y a quienes se van a sumar a la familia de los patreon después de escuchar este mensaje dele me gusta café con voz y recuerde que sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas de gira tan tímido dice doña Dickel no me gusta yo solamente les cuento lo que ella me dice es tan tímido yo soy nada más el vocero doña Dickel tan tímido pausa comercial y ya regresamos con José Antonio peraza nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos ¡Gracias! ¡Gracias!